esto es my summer car el simulador para hacer alcohol y hoy nos vamos a dirigir a las vías para que voy para abajo no sé por qué me voy para abajo pero miren ha llegado el tren aquí está un easter egg miren desde hace mucho tiempo aquí estaba el tren y ya nos pusieron las vías y ahora ya tenemos el tren y pues ya nos hemos llevado diferentes vehículos para las vías del tren porque ahorita vamos a hacer pues vamos a hacer algunos choques vamos a miren esta parte del auto ya la destrocé por ahí me topé con un auto de frente y no lo pude esquivar y miren perdí esta parte de adelante bueno no la perdí la tengo aquí miren la tengo almacenada aquí está miren la tenemos aquí para ponérsela y también el mofle esta parte también lo tengo para ponérselo más adelante vamos a cerrar la puerta y vámonos directamente hasta las vías del tren enciende si este auto enciende muy rápido es una ventaja que tenemos con este auto vamos de reversa vámonos 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 vamos a hacer unos trompos antes de irnos vámonos vámonos ahí está quemando llanta vámonos 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 directamente hasta donde están las vías del tren y vamos a ver a quién le vamos a poner primero le podemos poner el auto del mecánico el fletari podemos poner el tractor podemos también poner el camión grande el de los residuos orgánicos por llamarlos de alguna forma no tan mal y también le podemos poner el satsuma porque no pero el satsuma si es destruible el satsuma va a volar en mil pedazos no el satsuma se lo vamos a poner pero a lo mejor hasta el final vamos un poco rápido vamos corriendo 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 satsuma por de win satsuma por de win a cuánto levanta cuánto levanta en estos caminos 100 kilómetros por hora estamos a velocidad rally ya vamos a bajarle vamos a bajarle de velocidad porque aquí me voy a estrellar y ya después no vamos a grabar nada venga 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 aquí saltamos un poco no saltamos mucho si quieren ver saltos yo pienso que si voy a hacer un vídeo con saltos fenomenales con unos saltos increíbles más adelante voy a hacer uno traigo esa idea desde hace algunos días pero pues se atravesó el tren el tren salió el día de hoy y pues vamos a verlo de una vez por aquí ya estamos llegando a la vía estamos llegando y venimos corriendo vamos muy fuerte y miren acá ya tenemos una reunión freno freno tenemos una reunión de autos y pues vamos a ver a cuál vamos a poner primero vamos a poner primero al auto del mecánico vamos a poner el fletari apagamos vamos a poner el el aperte ya esa cosa no 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 abrete puerta y vámonos directamente con el fletari 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 vamos para acá rápido rápido no vaya a venir el tren esto tiene que ser rápido vamos para arriba vamos para arriba y si no nos metemos con todo y todo enciende bueno este si enciende de una manera sorprendente y enciende muy rápido miren vamos a ponerlo nada más vamos a checar que no venga el tren no va a ser que ahorita nos arrolla a nosotros no creo que el tren viene viene de aquel lado viene de aquel lado ya se lo vamos a poner aquí miren se lo ponemos aquí vamos a regresar ahí está nos alcanzamos a bajar vamos a bajarnos vamos a bajarnos vamos a bajarnos y vamos a ver qué pasa ya le vamos a destrozar el auto del mecánico venga 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 madre mía lo aventó hasta madre mía de guadalupe wow lo aventó hasta la fregada lo aventó muy muy lejos demasiado lejos lo aventó ahora qué le ponemos le ponemos la van le vamos a poner el siguiente qué hicimos lo aventamos demasiado lejos a ver vamos a ponerle la van ahora hay que ponerle la van la van la van la van venga venga la van le vamos a poner ahora la van a ver hasta dónde llega vamos con la van con la van con la van y tenemos que meternos rápido hay que encenderla rápido porque ya no tarda en pasar el tren y dónde está dónde está el interruptor está de este lado verdad ya vamos a no no la puerta no la vamos a cerrar porque ahorita nos tenemos que salir rápido venga venga enciende enciende apágate foquito que se apague ese foco ya que se apague que se apague bueno ya le vamos a dar ahí está enciende 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 lo mismo de siempre ahí está ya vamos a quitar el freno quitamos el freno y vamos a ponerla aquí no viene nada no viene nada de aquel lado no viene nada y de este lado tampoco aquí ya la vamos a poner en medio ya aquí la dejamos le ponemos los frenos ponemos los frenos sí está bien sí sí está perfectamente bien ahora nos vamos a bajar de aquí vamos a apagarla ahí está ya la apagamos y vamos a esperar que venga el tren si está bien colocada vaya que si está bien colocada miren de dónde vendrá el tren vendrá de este lado vendrá de este lado no se ve de este lado vendrá no sabemos de qué lado pueda venir y vamos a ver si logra volar un poco más que el fletari hay que esperar hay que esperar hasta que venga el tren y parece ser que ya viene el tren se está acercando a lo lejos se ve lo va a impactar en el centro déjenme cierro la puerta para que no se vaya a afectar tanto ya cerramos la puerta de la van para que no le pase algún accidente y ahora sí viene el tren viene el tren con todo con todo con todo nos quedamos lo vamos a parar aquí con la mirada lo paramos con la mirada no sáquete sáquete con mirada ¡Madre mía! se miró por este lado le pegó a este auto ¡Wow! le alcanzó a pegar al fletari antes no le pegó al satsuma se salvó el satsuma de puro milagro pero la van sí quedó hasta el otro lado se fue hasta acá se fue hasta la fregada lo mandó lo impactó de una manera espectacular de una manera muy fuerte y la mandó hasta este lado ¡Wow! es increíble ¿ahora a quién le vamos a poner? vamos a ponerle el tractor ahora le vamos a poner el tractor y hasta acá mandaron a la van el golpe el impacto del tren contra la van la mandó a este lugar ahora vamos a poner el tractor y ahora estamos en el tractor vamos a ponerlo también a la mitad de la carretera lo vamos a poner por aquí miren no viene nadie no viene nadie no, no viene nadie no viene nadie lo vamos a poner aquí a la mitad aquí un poco más un poco más y ya lo tenemos aquí lo vamos a poner y a ver qué pasa con este tractor vamos a poner un poco el freno y lo vamos a apagar nos bajamos con mucho cuidado y vamos a dejar la puerta abierta a ver aquí qué pasa y ahora vamos a esperar el tren porque ya vi que si pasa de los dos lados yo creí que nada más pasaba hacia una dirección pero no pasa de las dos direcciones entonces ahora vamos a esperar a ver qué tal le va a este tractor el tractor es más pesado entonces vamos a esperar el impacto por un lado y ya viene el tren ya se acerca lo vemos a la distancia y ahora lo vamos a hacer de una manera diferente lo vamos a hacer muy muy diferente y aquí lo vamos a detener voy a tratar de detener el tren lo voy a detener lo voy a detener con las manos lo voy a detener con el poder de mis manos venga, 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 venga no, no, no todavía no todavía no no me vento para atrás vamos a ver cómo le va el tractor madre se fue hasta el fondo lo mandó a volar se fue, se fue, se fue, se fue se fue, se fue, se fue y cayó hasta por allá wow, es increíble el poder que tiene ese tren los manda a volar como si fueran de papel como si fuesen un objeto que no pesa tanto pues ya hicimos la van ya hicimos el fletari nos hace falta el camión nos hace falta el satsuma for the win y ahora nos vamos a ir con el camión vamos a poner el camión a ver qué tal le va vamos a poner el camión ya tenemos el camión en la posición correcta y lo tenemos bien cuadrado miren, este si quedó en la parte media y va a llegar a impactar el tren en esta parte en lo que es el tanque de diésel si es que viene de este lado si viene de este lado a carajo, a carajo no me vas tanto a la pantalla no me vas tanto, tanto si viene de este lado impacta directo contra el tanque de diésel pero si viene del otro lado ¿tenemos tanque de diésel del otro lado? no, del otro lado tenemos aquí como unos contenedores de aires probablemente y pues vamos a ver qué tal le hace esta unidad está más pesada y vamos a checar si a esta unidad la manda a volar muy lejos ahorita vamos a ver hay que esperar al tren hasta que pase ya viene el tren de este lado ahora va a venir de este lado aquí ya viene se aproxima se aproxima lo detenemos otra vez lo detenemos lo detenemos yo pienso que si lo podemos detener con las manos venga, venga, venga vamos a detenerlo nos acercamos no, no, no viene, 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 viene y ahora va a dar un impacto fuertísimo contra lo que es el camión y vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa qué pasa con el camión qué pasa madre este no lo elevó tanto este no lo elevó tanto y le va a caer encima le va a caer no, no, no le cayó encima wow le cayó otra vez encima y cayó parado cayó parado qué suerte tiene ese camión que cayó parado ahora nada más nos hace falta el Saxuma vamos a poner el Saxuma y al final vamos a poner a todos pues este no lo pudo elevar tanto no lo elevó tanto pero sí le dio un buen impulso hasta el aire vamos a checar ahora el Saxuma y ahora vamos a poner el Saxuma en esta posición aquí lo dejamos está bien centrado sí, está perfectamente bien centrado apagamos ponemos el freno de mano por seguridad y creo que agarré una pieza o qué onda ya no supe ahí qué hice creo que la agarré y la volví a dejar ahí abajo vamos a salirnos antes de que venga el tren ah carajo todavía no me salgo ya, ya me salí y aquí vamos a esperar a que venga el tren de qué parte vendrá no sabemos pero vamos a cerrar la puerta ahí está ya cerramos la puerta y vean sí, esta pieza la agarré a ver, vamos a ver si se la podemos poner espérenme vamos a ir para este lado en lo que viene el tren a ver si le podemos poner no, no, no no le hagas tonterías ya se movió el auto pero está bien está bien todavía aquí miren, ahí está ya le pusimos la pieza ya, lo que pasa es que ese choqué con otro auto y me alcanzó a dar un golpe pero bueno, ya un golpe fuerte ahí en esta parte del auto pero ahora vamos a esperar cómo, sí se movió se movió, se movió sí, vamos a moverlo un poco para atrás porque aquí como que ya no quedó como que se fue mucho para adelante que al cabo ahorita no viene y si viene pues sí nos da chance sí nos da chance claro que sí vamos a meternos otra vez y ya se nos cayó la pieza de aquel lado mira nos metemos a la parte de la conducción encendemos y nada más lo vamos a mover un poco para atrás tampoco lo vamos a mover mucho ahí está ah carajo tengo el freno ¿verdad? a ver, férame ahí está no viene no viene el tren no viene el tren no, de este lado no viene ahí está y ahora sí vamos a darle por adelante ahí está un poquito ahí está y ahora un poquito para atrás nada más ahí está ya lo tenemos ponemos el freno y vamos a esperar a que venga el tren apagamos apagamos abrimos puerta y nos vamos a bajar para ahorita esperar a que venga el tren ya cerramos aquí la puerta y miren otra vez se nos cayó esto a ver vamos a ponerlo otra vez vamos a ponerlo aquí palomita ah, que la fregada vamos a ponerlo otra vez otra vez, otra vez otra vez, otra vez no, no se pone no se pone no es aquí o qué onda no viene el tren no viene el tren de este lado no viene el tren de este lado no entonces sí nos podemos bajar para poner este hay que ponerlo a ver ahora sí venga, 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 venga ahí está ahí está ya lo pusimos por lo menos que cuando venga el tren esté completo el auto y ahora sí vamos a esperar a que venga el tren viene, viene, viene no, no viene y de aquel lado tampoco viene el tren ya viene a lo lejos ya lo podemos ver desde aquí se va acercando se va haciendo más grande se va acercando el tren contra el Satsuma for the win aquí lo va a impactar y vamos a ver hasta dónde lo va a mandar si es que no lo destruye con el impacto porque este auto está armado este sí se destruye no, Satsuma 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 viene el tren viene el tren viene el tren viene el tren el impacto madre mía ¿qué fue eso? hasta nos dio un lagazo ahí como fue en cámara lenta voló en mil pedazos Satsuma aquí tenemos una pieza acá tenemos otra el Satsuma se destruyó aquí tenemos esta otra pieza acá tenemos una pieza más por acá había otra pieza madre mía con el impacto se destruyó el Satsuma el Satsuma hay que recordar que lo construimos pieza por pieza entonces se destruyó ya no tenemos Satsuma ven aquí está otra pieza acá está otra pieza del Satsuma y una más de este lado no puede ser no puede ser acá está otra pieza una más de este lado y por aquí está el auto está el auto por acá está otra pieza otra puerta entonces no lo destruyó completamente hasta tenemos aquí la película anti asaltos y como que aquí cayó miren aquí cayó y aquí se ven las huellas aquí se ven las huellas y cayó aquí vamos a ver los daños que le hizo bueno el motor está completo tal parece ser no tenemos puertas no tenemos la parte de la cajuela de atrás vamos a ver si enciende vamos a checar si es que enciende nuestro auto enciende no ya no enciende le hace falta una pieza seguramente no ya no ya no enciende amigos ahora le vamos a poner todos los autos vamos a ponerle todos los autos y vamos a ver qué pasa y ahora vamos a poner todos los autos ya tenemos el Satsuma restaurado lo vamos a poner por aquí va a ser el primero que vamos a poner aquí en medio vamos a poner el freno el freno lo apagamos y vámonos para afuera ah no esto ya lo tenemos y vamos rápido rápido cerramos la puerta porque tenemos que poner todos los vehículos vámonos primero con el lento con esta van con la van con la van con la van abrimos la van nos subimos y ya le vamos a dar rápido para ver si enciende venga venga enciende rápido rápido tenemos que poner todos los autos a ver si alcanzamos a ponerlos todos antes de que venga el tren yo creo que sí ahí está encendido quitamos el freno el freno está por aquí ok y vámonos para adelante para adelante lo tenemos que poner aquí ahí está aquí la ponemos ya ya quedó ponemos el freno vamos a poner el freno apagamos ya la apagamos y vamos a salirnos y ahora vamos rápido con el fletari 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 con el fletari con este es el auto musculoso es el auto del mecánico es un auto que tiene mucha aceleración me agrada como se maneja porque bueno me agrada como se maneja porque ya lo mejoraron vámonos miren ya se maneja mejor que antes esa es una parte que le hicieron buena y ahora vamos a dejarlo por aquí por aquí por aquí un poquito para adelante ya 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 no tanto vamos a darle para atrás para atrás hasta parking ya está en parking apaguemoslo ahí está ya lo apagamos y por qué está saltando cálmate tú no eres low rider ya lo tenemos aquí hay que apagar hay que cerrar la puerta más bien cerramos la puerta nos hace falta el tractor el tractor rápido rápido el tractor enciende muy rápido entonces el tractor no me preocupa tanto si lo podemos hacer rápido el tractor el tractor sube tractor sube 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 y déjenme quitar el freno ahí está ya quitamos el freno de una vez y ahora sí vamos a ponernos en posición para manejarlo encendemos ya vieron que rápido enciende ahí va otra vez ya encendió venga venga reversa vamos reversa 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 y vamos para adelante vamos para adelante lo vamos a poner aquí que no venga que no venga el tractor que no venga que no venga aquí lo tenemos ahora y vamos a apagarlo ya ponemos el freno nos bajamos y ahora vamos con el camión el camión el camión el camión el camión es el último es el último que vamos a poner ay este como que se tarda un poco en subir vean como que se buguea aquí pero no importa ya estamos adentro estamos adentro y ya vamos a encenderlo enciende 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 venga 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 enciende ahí está ya encendió ponemos primera quitamos el freno y vamos a darle por adelante y aquí ya lo ponemos ya lo pulsamos ya 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 hasta aquí llegamos ponemos el freno apagamos y ahora sí ya bueno ya sacamos la velocidad vamos a bajarnos amigos hay que bajarnos hay que bajarnos hasta para allá puerta y vamos a ver todos los que ya están aquí wow ya tenemos todos ahí nos tapa el fletari nos tapa la vana el fletari pero wow 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 de dónde va a venir el maldito tren el tren saldrá de este lado saldrá de este lado ahorita vamos a ver de dónde viene el tren y a ver qué pasa con todos estos autos tenemos el fletari el fletari se fue para adelante se está yendo para adelante miren es low rider low rider low rider low rider fletari low rider está bailando está bailando este es low rider creo que venía también así ah también el satsuma es low rider mirenlo también es low rider el satsuma y ya viene el tren ya viene el tren ahora sí vamos a ver a quién se va a llevar dejen busco una buena imagen no pero es que yo si me pongo de este lado y me da en la torre a ver cómo nos va vamos a ponerlo así así el tren de dónde de dónde de dónde dónde me pongo dónde me pongo me voy a poner aquí me voy a poner aquí no 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 me tengo que poner mejor del otro lado del otro lado ya lo sé ya lo sé de este lado de este lado no 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 que no venga el tren todavía que no venga el tren se los va a llevar se los va a llevar se los llevo yingesu wow se los llevo vean 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 el tractor el satsuma también cayó de aquel lado el satsuma también se lo llevo esto fue destrucción total wow no no fue beam ng drive esto es maizomercar y ya cayeron estos autos qué destrucción logramos aquí con estos este casi nada más le dio un llegue pues bueno amigos esto fue el nuevo tren que ya está disponible en maizomercar y pues ya lo probamos que hace mucha destrucción con los vehículos que tenemos adiós amigos